¿Sabes cómo podría contribuir un alumno de la Facultad de Turismo al Desarrollo Económico de tu zona? ¿Sabes cómo podría contribuir un alumno de la Facultad de Turismo al Desarrollo Económico de tu zona? ¿Sabes cómo podría contribuir un alumno de la Facultad de Turismo al Desarrollo Económico de tu zona?